En mi garaje vive un dragón que escupe fuego por la boca. Supongamos, sigo el método de terapia de grupo del psicólogo Richard Franklin, que yo le hago a usted una aseveración como esa. A lo mejor le gustaría comprobarlo, verlo usted mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. ¡Qué oportunidad! Enséñemelo, me dice usted. Yo le llevo a mi garaje. Usted mira y ve una escalera, latas de pintura vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón? Me pregunta. ¡Oh, está aquí! Contesto yo moviendo la mano vagamente. Me olvidé de decir que es un dragón invisible. Me propone que cubra de harina el suelo del garaje, para que queden marcadas las huellas del dragón. ¡Buena idea! Replicó. Pero este dragón flota en el aire. Entonces, propone usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. ¡Buena idea! Pero el fuego invisible tampoco da calor. Se puede pintar con spray el dragón para hacerlo visible. ¡Buena idea! Solo que es un dragón incorpóreo y la pintura no se le pegaría. Y así sucesivamente. Yo contrarresto cualquier prueba física que usted me propone con una explicación especial de por qué no funcionará. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante que escupe un fuego que no quema y un dragón inexistente? Si no hay manera de refutar mi opinión, si no hay ningún experimento concebible válido contra ella, ¿qué significa decir que mi dragón existe? Su incapacidad de invalidar mi hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación, son verdaderamente inútiles, por mucho valor que puedan tener para inspirarnos o excitar nuestro sentido de maravilla. Lo que yo le he pedido que haga es acabar aceptando. En ausencia de pruebas, lo que yo digo, lo único que ha aprendido usted de mi insistencia en que hay un dragón en mi garaje, es que estoy mal de la cabeza. Se preguntará si no puede aplicarse ninguna prueba física, ¿qué fue lo que me convenció? La posibilidad de que fuera un sueño o alucinación entraría ciertamente en su pensamiento. Pero entonces, ¿por qué hablo tan en serio? A lo mejor necesito ayuda. Como mínimo, puede ser que haya infravalorado la falibilidad humana. Fragmento del libro El mundo y sus demonios La ciencia como una luz en la oscuridad De Carl Edward Sagan Gruber Carl Edward Sagan Gruber fue un ser humano inspirador, carismático, cercano y profundo en su humanidad, con un objetivo fundamental, hacer desarrollar algo significativo. Además, transmitió de manera cautivante, gozosa, alegre, sencilla, tanto en su vida cotidiana como académica, el gusto por la ciencia y sus conocimientos. Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en Nueva York y falleció el 20 de diciembre de 1996 en Seattle, Estados Unidos. Sus padres fueron Samuel Sagan y Raquel Gruber, quienes tuvieron un matrimonio casi eterno y un amor lleno de complicidades. Vivieron con sus dos hijos, Carl y Carol, en un barrio llamado La Pequeña Italia, en el que tuvieron la oportunidad de crecer e interactuar con personas de distintos lugares del mundo y culturas. Desde una edad temprana, Sagan empezó a sobresalir por su ingenio, imaginación y curiosidad permanente por el mundo que lo circundaba. Aunque sus padres no eran científicos como lo expresó alguna vez, ellos constantemente estimularon su inteligencia y exploración por resolver esas pequeñas inquietudes. Así que muy pronto, cuando tenía 5 años, fue visible su preferencia por la fantasía, los mitos griegos, las estrellas, los dinosaurios, la magia y los números. Pasión que promovería su padre en especial. De igual modo, a medida que crecía, el tema de las estrellas fue tornándose recurrente y vital en su vida. Reflexionaba e indagaba sobre sus orígenes, de qué estaban conformadas o compuestas. En fin, esta pasión lo lleva a ampliar sus horizontes a través de los libros que prestaba en la biblioteca más cercana, donde se fascinó y encantó al leer que las estrellas eran soles. Asimismo, de otras ideas que le mostraban un mundo de posibilidades en el universo, con gran ímpetu se hace un lector ávido de cómics y textos científicos. Sumado a ello, conoce a los 9 años las novelas de ciencia ficción. En adelante se notaría su inteligencia en la escuela al punto de que lo consideraron un superdotado. Incluso, por sus capacidades excepcionales, le concedieron adelantar varios años académicos. Con el pasar de los años escolares, Carl iba definiendo su camino profesional. Y cuando le preguntaban qué quería hacer de grande, respondía con total seguridad. ¡Astrónomo! Dejando a algunos perplejos y preocupados al no entender cómo obtendría el recurso económico para vivir. Al terminar el colegio, inició sus estudios que lo convertirían en un gran científico, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, profesor, conferencista e investigador y divulgador científico. En consecuencia, un enorme número de logros rodean a este científico, gracias a su rigurosidad y entusiasmo. No obstante, destacamos el desarrollo de gran cantidad de teorías y descubrimientos durante su trabajo. También fue precursor de la exobiología, cofundador y presidente de la Sociedad Planetaria, consultor, asesor y colaborador frecuente de la NASA. Escribió y presentó la serie documental Cosmos, con la que promovería el conocimiento de la ciencia y la astronomía de una forma sencilla y exhaustiva. Igualmente, pronósticó algunos acontecimientos que podrían suceder con menos Marte. Y en este último, ubicaría elementos relevantes para mayor conocimiento. Participó e integró el equipo de dos misiones de la NASA, para explorar Neptuno, Urano, Júpiter y Saturno, y en particular, dirigió una de ellas en las que construye con su grupo de trabajo, los llamados discos de oro. Presentó ponencias en distintos eventos sobre los efectos de la energía nuclear y el cambio climático, entre muchos otros aportes a la ciencia y su difusión. En el transcurso de su vida, Carl Sagan tuvo varios hijos. En su matrimonio con la bióloga Lee Margulis, dos hijos, Dorian y Jeremy Sagan. También, con Linda Salman, artista plástica, tuvo su hijo Nick. Asimismo, con la escritora Andrew Jan, tuvo dos hijos, Alexandra y Samuel Democritus. Algunos de sus libros son Vida inteligente en el universo, Cosmos, Contacto, Los dragones del Edén, La diversidad de la ciencia, El cerebro de Broca, Un punto azul pálido, La conexión cósmica, El cometa. De igual modo, durante su existencia, Sagan obtuvo muchos premios, distinciones y condecoraciones, entre los que resaltamos los siguientes. El premio Pulitzer de literatura general de no ficción por su libro, Los dragones del Edén. El premio Galbert de astronáutica. El premio Locus por la novela Contacto, que fue llevada al cine. El premio Emmy, en la categoría de logro destacado individual por la serie Cosmos, Un viaje personal. Recibió varias medallas de la NASA por excepcionales logros científicos, En el programa Polo y en la categoría de servicio público distinguido. El premio Humberto del Edén. Gracias por ver el video.